Desde la superficie lo más amargo del tintero Costuras bruscas por el pasillo al vertedero Seres ingenuos, anclados al agujero Súbditos en vista de omisión, noción al mundo entero Extiende la tela y observa como se creen Muchos puntos a favor y pocos que se merecen Cuadrillas de pudientes, valientes entre dientes Hablando de realidad, si la realidad no la sienten Unido a mi linaje, escultor de la doctrina Apuntó a mi razón, mi razón no es invertida Equipaje pa'l horizonte y una lección aprendida Autodidacta, como un convoy en línea de partida Pecheros expulsando fuego, este ser de acero Oxido en el garguero, la intención siempre primero Empecé de cero con aguante de misionero La travesía es larga y aún sigo en lo que creo Aunque sea de acero, sé que me puedo romper Aunque sea de acero, sé que me puedo oxidar Sé que tengo que aceptar Sé que tengo que aceptar cuando toca perder Aunque sea de acero, sé que algún día moriré Aunque sea de acero, sé que me puedo romper Aunque sea de acero, sé que me puedo oxidar Sé que tengo que aceptar Sé que tengo que aceptar cuando toca perder Aunque sea de acero, sé que algún día moriré Soy un hombre de acero, pero con las piezas frágiles Con el pasar del tiempo ya me oxide Que tenga abandonado, que en este deshuesadero Mi corazón fue la primera pieza que me quitaron Me cambiaron los brazos, me cambiaron las piernas Mi corazón nos sustituyeron por una piedra Soy un hombre hecho de hoja lata Y vivo en un mundo lleno de lacras Fui exiliado del paraguiso eterno A un pantano oscuro lleno de cuervos Los pensadores como yo no somos bien recibidos En esta tierra siempre recibimos el exilio Porque no saben comprender el arte del pensar Y de forma natural perdí la cordura Sigo caminando pero no sé hacia dónde Y soy de acero por pensar y aguantar Como un humanoide Como un humanoide